Amables amigos televidentes, Rotetán, uno de los mejores fotógrafos. Señoras y señores, como la Miss Universo. Miren, las gracias infinitas. No, hoy yo no he tomado llamadas, porque desde las seis me han estado llamando. ¿Cómo yo he tomado llamadas? Entonces, por WhatsApp. La primera que me llamó fue la Claudia. Rotetán, déjame eso ahí, Rotetán. La primera que me llamó fue Claudia, a las seis pico de la mañana. Yo estoy pensando, Rotetán, estoy pensando que es para felicitarme. No, te toca a las cuatro y media. Coronel, quita eso de ahí, porque va a venir el público. Quita eso de ahí. Miren, vamos. Señores, lo de Israel sigue feo. Feo, feo, feo. Pásame el guión que está allí, por favor. Para abrir de inmediato con las informaciones y dar seguimiento a este proceso. Vamos a tener que meter mano con Israel en estos días. Un enfrentamiento entre bandas deja un saldo de dos personas sin vida en las primeras horas de la mañana. Este jueves, en el sector El París, allá en el Valle, a Tomayor, allá se encuentran las autoridades policiales cuidando la escena. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas mortales. Desde hace tiempo, residentes allí han pedido la intervención de las autoridades para poner fin a los frecuentes enfrentamientos entre bandas rivales por el control. Adivinen de qué, adivinen de qué, de los puntos de droga. ¿Eh? ¿Eh? Entonces continúa cerrada la puerta fronteriza con Haití. Esto en represalia por la disposición del gobierno sobre la reapertura del... Es una reapertura parcial, ¿no? Parcial del comercio con ese país. Para este jueves el panorama comercial en la frontera dominico-haitiana continúa siendo totalmente nulo. Nulo, señores, debido a que los haitianos mantienen su posición de no permitir el ingreso de sus ciudadanos al territorio dominicano. Para hacer ningún tipo de actividad comercial. Hay haitianos que quieren. Pero están... Una minoridad. Pero están siendo presionados. Desde la reapertura para un corredor comercial con Haití por parte de la República Dominicana, los haitianos aún se mantienen en el bloqueo de su frontera, impidiendo que cientos de comerciantes haitianos pues pasen a la parte de aquí, pasen al mercado como había establecido el gobierno dominicano. Entonces, la renuencia de los haitianos a acogerse a este nuevo protocolo es lo que mantiene congelada la zona. Ahí, dentro del protocolo está un registro biométrico y este registro biométrico tú puedes. Pero el otro, ¿por qué le diste al otro? En la entrada de la provincia de Dajabón. Entonces, a sólo 24 horas para el reinicio este próximo viernes, ¿verdad? Del próximo... Sí, de esa imagen ahí para que la vean. Para que la vean esa imagen. Eso está frío, congelado. Ahí no hay vida. Y ya mañana, porque los lunes y viernes, un mes que no se... Oye, un mes ya va. Un mes. Un mes que ya no funcionan los mercados. Y una semana antes del mes este que se cumple mañana. Ya la de Dajabón me dice la señora Rodríguez había sido cerrado. Por las tensiones, ¿verdad? Las tensiones. Ya usted sabe. Pero el gobierno insiste en que se están tomando los datos biométricos. El gobierno insiste en que se están tomando los datos biométricos y todas las cosas. Vamos a dar ahora paso a otra información. O me quedo en la frontera. Ah, no, miren. Hubo una situación con... con 10 agentes de migración. Dice el director general de Migración, Venacio Alcántara, que ha dispuesto a la cancelación de 10 agentes de interdicción migratoria que prestaban servicios en Higüey, Bávaro, Comandante Peguero, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Se dispuso una investigación, que no me dice por qué están presos, por macuteo, migración macuteando y cometiendo abusos en los operativos que realizan en la región este. Yo siempre lo puse, ahí lo puse en Twitter temprano. Déjame buscar ese tweet que... Kurt Cobain me le dio retweet y Orlando Hill también. Yo puse algo en mi cuenta de ex, que ahora es... Oh, mírame, Twitter me puso un globito de cumpleaños, mira, Twitter, me puso un globito de cumpleaños. ¿Y cómo en Twitter sabe que yo cumplo año hoy? Porque yo le puse una fecha falsa. A mi tweet, sí, yo no puse fecha de hoy. Pero ya a Twitter no hay quien lo engañe. Vamos a ver, recibimos una llamadita por aquí, pero está frisado el WhatsApp. Recuerden que en vez de mandarme notas de voz, prefiero que me escriban, ¿eh? En vez de notas de voz, espero que me escriban. Y no me feliciten aquí. Vamos a hablar del programa. No me feliciten en el programa, que no quiero convertir el programa... Recuerden que no soy el protagonista en el programa. No tomemos el programa para felicitarme, por favor. No es nada de arrogancia ni nada, es con el más estricto sentido de la humildad. Si me van a felicitar, que sea ya después del programa. ¿Ok? ¿Cómo está, doña Niurka? Doña Niurka, que nos ha abandonado. Venga, dame un abrazo por aquí. Ah, tiene miedo de salir en vivo. Eso no es nada del personal, el personal que hace la realidad de este programa. Felicía. Que Dios le dé mucha vida y salud. Gracias. Que Dios me dé una también, una mujer con vida y salud. Amén. Así como esta niña, una mujer así. Sí. O como aquella. Miren. Entonces, macuteo y abusos cometidos por agentes de migración en los operativos que se llevan a cabo en la región este. Él fue informado de las denuncias, procedió a disponer la cancelación de los miembros de la institución. Bueno, entonces, pero hizo la cosa al revés, porque primero se investiga y luego se cancela. Entonces, él los canceló y ahora él quedó investigando. Ah, beba. Oye la cosa. ¿Eh? Como dicen los católicos. Ave María Policia. Ave María Policia. Eso está muy mal. Primero se investiga y luego, espérate que tengo esto bajitísimo, se me olvidó a mí limpiar. ¿Eh? Tengo esto, a mí se me olvidó. Conségueme una, una, una pullita para yo limpiar esto que está tapado. No sé ni para qué me lo puse. Entonces, procedió a disponer la cancelación de los miembros de la institución en despacho inmediato a su dotación militar. Hay un teniente coronel de la Fuerza Aérea que está también involucrado en proceso de investigación. Además, la investigación de cada caso tras indicar que actuarán en consecuencia de determinarse responsabilidad. Las quejas vienen dadas de algunas juntas de vecinos y representantes de los derechos humanos. El gabinete técnico, vamos ahora a la pregunta. ¿Cree usted que a la población le están rindiendo más los chelitos hoy en día, más que antes? ¿Eh? ¿Le están rindiendo más que antes los chelitos a la población? Bueno, en ese sentido, el gabinete técnico del PLD negó, eh, negó que en el actual gobierno... Oye, ahora, Luz García dice que tiene un presunto romance con Omega. Señores, la comunicadora Luz García tiene un supuesto romance con el cantante Omega, el fuerte, según los rumores que andan circulando en las redes. No hay cosa más habladora que las redes sociales. Te oigo lejos, es que está tapado esto. Déjame coger el corte para que me diga por aquí. El gabinete técnico del PLD negó que en el actual gobierno los chelitos rindan más, como asegura Luis Abinader. Según los datos que maneja el partido opositor, los bienes y servicios que se adquirían con 10 mil pesos en septiembre del 2019, hoy en día se requieren 12 mil 400 pesos, es decir, 2 mil 400 más productos de la inflación acumulada. En este sentido, los peledeístas demandaron al gobierno indexar los salarios de la clase trabajadora para compensar sus pérdidas. Otro indicador lo vemos en la relación entre la inversión y el empleo. La baja inversión del gobierno, reitero, la más baja en 72 años en el país, y la no existencia de una adecuada política de empleo, así como el hecho de que no existan instituciones adecuadas para ello, contribuyen a profundizar la brecha entre trabajadores formales e informales, situándose estos últimos en un 56.7% del total de trabajadores a marzo de este año. Quiere decir que de cada 100 trabajadores, 57 trabajadores están en el sector informal. Es decir, están en un empleo precario que no tienen protección de la seguridad social y no cotizan para el sistema de pensiones. Para analizar la política económica del actual gobierno, el PLD aseguró que el partido oficialista ha sido incapaz de ejecutar adecuadamente los presupuestos que se han aprobado. Vamos a la OEA, donde el canciller de Haití está exponiendo, y también luego el canciller dominicano. Vamos a la OEA. La forma de intimidación y la forma de desinformación que ha sustituido el respeto del derecho internacional. El gobierno haitiano expresa su gran preocupación frente a esta situación y la toma de medidas por parte de las autoridades dominicanas y condena firmemente esa decisión de cerrar ese canal de la guía y oficialmente como ha declarado completamente el cierre de esas obras con fin de privilegiar y en violación fragante de los derechos de la paz y del arbitraje de este tratado de 1929. Señor Presidente, la construcción del canal no debe detenerse. La República Dominicana debe reconocer el derecho de los dos países a utilizar de forma justa y equitativa los recursos que compartimos en esa zona del río Masacre. De conformidad con el artículo 10 del Tratado de Paz de 1929 y con el arbitraje de 1996 y sobre todo el Tratado Internacional, el tema actual se refiere a las consecuencias irracionales de ese cierre, sobre todo que está afectando y es una distracción frente a los objetivos comunes que enfrentan, que tienen los dos países en cuanto a encontrar una vía de resolución clara y precisa sobre este tema que ya ha previsto por Naciones Unidas. Señor Presidente, la construcción del canal no se va a detener. El gobierno haitiano le pide, pedimos que se actúe en forma razonable y nos comprometemos a trabajar con todos los socios y aliados locales para la realización de trabajos locales con las entidades que respeten los aspectos legales. El gobierno haitiano hace un llamado a la comunidad y sobre todo afirma su voluntad de trabajar para obtener una solución definitiva al diferendo citado sobre este río Masacre y sobre todo pide y recurre a que haya una discusión y conversación entre República Dominicana y Haití a través de la nota del 15 de septiembre del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigiéndose al Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití al retomar las negociaciones y el diálogo, que es un elemento esencial para las relaciones de buenos vecinos. Señor Presidente, la construcción del canal sobre el río Masacre desde hace algunos años ha sido un tema que afecta no solamente a esa sección, sino a toda la población haitiano, los haitianos y haitianas son solidarios con la población local y sobre todo con la comunidad más afectada por una sola vía. Que se sigan, continúen con esos trabajos allí. Lo que decimos es que se continúen con ese canal. La construcción del canal no se va a detener. La construcción del canal no va a parar. El gobierno de la República de Haití reclama el respeto del derecho a Estado de su territorio, haciendo un examen exhaustivo de la situación actual y el gobierno hace un llamado también a la buena resolución y al respeto de las convenciones internacionales en la materia. Igualmente, es un llamado al diálogo entre las dos partes. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias al distinguido embajador de Haití. Bueno, colegas, se cede la palabra. Está abierta para cualquier delegación que quiera intervenir sobre este tema. Y le doy la palabra a la embajadora de Costa Rica. Buenas tardes, señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, don Roberto Árvales Gil. Señor Presidente, representantes permanentes alternos, señores observadores permanentes, secretario general adjuntos, señoras y señores. Ahora, yo le puse algo en Twitter, que si usted lo ve... Ah, pero estoy en el aire y ellos no me dicen, porque no tengo el apuntador. Ese era el embajador, el representante de Haití, ante las Naciones Unidas. Ahí estoy yo publicando, señores, una foto de un mayor general que vino aquí a... precisamente al programa, a visitarme en ocasión de mi fiesta de cumpleaños. Ahí está llamándome doña Teresa Uribe. Un momentito, mi querida Teresa, recuerden la encuesta de esta tarde. Dígame, Teresa. Buenas tardes, buenas tardes, Feli. Teresa, qué raro, tú llamando, qué raro. Orgullosos si son, sí, desde los tres brazos. Orgullosos si son, el pueblo haitiano, qué bueno. Orgullos si son. Por lo que debe aprovecharle el embajador para él mismo solicitarle a la comunidad internacional que lo que le construyan hospitales y escuelas a sus nacionales. Qué bueno que se queden allá. Nosotros somos los plagosos. Qué bueno. Qué bueno. Los que no hemos hecho nada, ni se nos reconoce nada. Qué bueno. Porque si reconocemos algo en Haití, es su espíritu de libertad y de liderazgo. Así es. Y de defensa a internacionales que nosotros no hemos sabido. Así es. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, mi querida Teresa. Los muchachos allá de estudio, no tengo apuntador. Cualquier cosa me la mandan a decir, porque Yuli también me lo está arreglando. Mi querida Yuli, Yuli me está arreglándome el aparato que es el que me... Chichi, cualquier cosa, ponte el apuntador ahí para que lo... Porque Chichi, esta niña me está limpiando el apuntador. Que me digan a través de ti cualquier cosa. Cuando venga, ¿cómo se llama? El canciller dominicano, que en cualquier momento estará al aire. Chichi está conectado, muchachos, por si acaso, ¿eh? Ábranle la comunicación. ¿Tú lo escuchas, Chichi? En lo que doña Yuli me está arreglando el apuntador. Entonces, vamos, vamos con Lau. Adelante, Lau. No, 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 no me feliciten. No, no, que después todo el mundo va a felicitar. Vamos a hablar del programa. De afuera del programa tú me lo haces. En el programa no. En el programa no me feliciten, por favor. Vamos a meter mano entonces, Vitorino. Sí, vamos a meter mano con el trabajo, con el programa. Mira, yo le ofrecio que la gente de migración, Vitorino, esa gente está metida hasta el topete, hasta aquí arriba, Vitorino. Está bueno que le pasen tu causa, porque ellos están involucrados, tienen que hacer un ejemplo. Vamos a la OEA. Lau, perdóname, que tenemos que ir a la OEA otra vez. El canciller dominicano, ahora. Vamos a la OEA. Adelante. Una urgencia en nuestra relación bilateral con Haití. Deseamos iniciar reiterando que la política de República Dominicana hacia Haití está basada en el respeto mutuo, en la buena vecindad y el deseo sincero de alcanzar lo mejor para el desarrollo integral y sostenible de nuestros pueblos, actuando acorde con el derecho internacional, los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos. En este sentido, todos los esfuerzos diplomáticos y políticos emprendidos por nuestro gobierno a lo largo de dos años ante la comunidad internacional, han tenido como objetivo fundamental llamar la atención sobre la dramática situación de violencia y deterioro general que se vive en el vecino país de Haití. Somos muy conscientes de la importancia capital para nuestro Estado, de la paz y estabilidad dentro del territorio con el que compartimos la isla. Pero también estamos conscientes de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de ir en auxilio de una población que pide a gritos los medios necesarios para recobrar la calma y reencauzarse en el camino del sosiego y la democracia. Por eso, el diferendo actual entre nuestras naciones sobre la construcción ilegal de un canal en el río Dajabón o masacre por parte de, aparentemente, particulares haitianos, surgido de manera abrupta en abril de 2021 en vida del fenecido presidente Jovenel Moïse, debe entenderse como un hecho lamentable por el momento extremadamente difícil que vive Haití. Permítame ser manifiestamente claro sobre las razones por las cuales decimos que la construcción del canal es ilegal. En primer lugar, porque el gobierno haitiano jamás notificó oficialmente al dominicano sobre dicha obra, como establece el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y arbitraje de 1929 entre República Dominicana y Haití. Y segundo, porque nunca se nos ha proporcionado un estudio sobre su impacto ambiental. Desde que nos enteramos de su construcción, solicitamos en repetidas ocasiones que se detuviera la obra para sentarnos a negociar sobre el interés del gobierno haitiano sin que nuestra posición fuera aceptada por los haitianos. A raíz del magnicidio del presidente Moïse, la construcción del canal cayó en un punto muerto, lo que no significó que nuestra posición cambiase. Tanto antes como ahora, nuestra posición ha sido clara y constante. Para que un diálogo sea propicio, es indispensable parar la construcción de la obra del canal sobre el río Dajabón por las falencias técnicas y amenazas de daños ambientales y naturales que ésta puede causar, dados nuestros análisis basados en la exigua documentación disponible. Por eso, las dos reuniones de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana que se han llevado a cabo en 2021 y en 2023 han fracasado. Con el deseo de mostrar más claramente la fortaleza de la posición dominicana, creo oportuno que presentemos algunos aspectos que condujeron al actual impase sobre el río Dajabón o Masacre nace y desemboca en República Dominicana. Su curso es de 55 kilómetros. En su recorrido llega a la frontera con Haití y a lo largo de 7 kilómetros se convierte en uno de los límites naturales entre los dos países. Luego se adentra dos kilómetros en territorio haitiano antes de desembocar en la costa dominicana de la bahía de Manzanillo. El área de drenaje del río Dajabón comprende 729 kilómetros cuadrados y de sus cuatro principales afluentes, dos son dominicanos, mientras que dos, otros dos, son haitianos. El río también es la fuente vital de agua del humedal Laguna Saladillo en la provincia de Montecristi, el principal ecosistema lacustre de la zona noroeste de República Dominicana. Pese a la evidente importancia para la zona, la cuenca del río está severamente afectada por la degradación, sobre todo del lado haitiano. Es decir, se trata de una cuenca afectada por largos periodos de estiaje y apenas ocasionales periodos de crecida. Todos estos aspectos, incluyendo su carácter de límite fronterizo y de aguas binacionales, le dan una relevancia particular sujeto a acuerdos vinculantes que ampara el derecho y la jurisprudencia internacional. El inicio del conflicto. Hace poco más de dos años, en abril de 2021, el gobierno dominicano se enteró por la denuncia de los agricultores de nuestro país de que en Haití se construía un canal para conectar al río Dajabón, a escasos 200 metros de la frontera, justo al final del tramo de dos kilómetros en que el río entra a territorio haitiano entre los pueblos de Dajabón y Juana Méndez. Ese mismo mes, el día 27, enviamos una nota diplomática al gobierno haitiano exigiéndole paralizar la construcción unilateral del canal por violar las disposiciones del artículo 10 del Tratado de 1929 ya citado. Ese artículo dispone, y cito, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los dos estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Fin de la cita del artículo 10. El 5 de mayo, Haití envió una nota diplomática de 2021, una nota diplomática solicitando una reunión para explicar el proyecto. República Dominicana respondió con nota del 7 de mayo acordando una reunión en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Se debe resaltar que dicha comisión, creada en 1996 como órgano consultivo y de registro, era el espacio idóneo para facilitar las reuniones e intercambio de información entre ambos países. De ese modo, el 27 de mayo de 2021 tuvo lugar en Santo Domingo un encuentro técnico de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de esta Comisión Mixta Bilateral. En el inicio mismo de aquella reunión, hice hincapié en las palabras introductorias sobre la posición invariable del gobierno dominicano. Haití debía paralizar la construcción del canal. Al final de dicha sesión, la Subcomisión emitió una declaración conjunta en la que se anunció la creación de una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza. Todo esto en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de la Comisión Mixta Bilateral. Debo aclarar que, contrario a lo expuesto por el gobierno haitiano, en dicha declaración conjunta no se accedió de forma alguna a la construcción del canal. Los técnicos reconocieron que, de acuerdo con las explicaciones expuestas por los técnicos haitianos ese día, la obra parecía ser un canal de riego. No obstante, se mantuvo la exigencia dominicana de que ésta se detuviera y se presentaran los estudios pertinentes. Posteriormente, quedó evidenciado que, contrario a lo que se mostró en la reunión citada, la obra que se construía en Haití era un canal de trasvase que pretendía desviar el caudal del río y llevarlo a un sistema de riego a seis kilómetros de distancia hasta una zona denominada Maribarú. Nuestros análisis técnicos mostraban que el canal perjudicaría gravemente el medio ambiente de ambos territorios y que también tenía el potencial de inundar la planta binacional de capital dominicano CODEBI, ubicada a unos 200 metros de la obra y que emplea a unos 19 mil haitianos, así como a parte de la población dominicana de Dajabón, es decir, inundarla, y también a la ciudad haitiana de Juana Méndez durante la época de crecida del río. Ante esta situación y como la construcción del canal no se había detenido, anuncié tres días después de la reunión de la subcomisión desde el Palacio Nacional el 31 de mayo de 2021 que República Dominicana no participaría en ninguna otra reunión mientras continuasen los trabajos del canal. El canciller haitiano en ese momento, Claude Joseph, respondió por nota el 16 de junio de 2021 en la que defendía la posición haitiana y solicitaba la reanudación del diálogo. Le contesté el 6 de julio de 2021 mediante una extensa comunicación en la que detallaba de manera prolija, enfática y clara la posición dominicana. Esta nota proveyó el sustento técnico y jurídico en los que se basa la oposición dominicana a la construcción de ese canal. Dicha comunicación incluyó, entre otros elementos, que no se trata de un canal de riego, como se había informado la subcomisión de la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo cual viola el derecho internacional y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo. La construcción del canal podría afectar el caudal del río Dajabón en la zona baja, perjudicando unas 880 hectáreas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 628 hectáreas en territorio haitiano, que benefician a 266 agricultores dominicanos por un lado y 125 agricultores haitianos por el otro lado. Se desconocía, también decían en la nota del 6 de julio, quiénes eran los principales beneficiarios del proyecto. Como antes señalamos, a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse, aparentemente se detuvieron los trabajos. Esto lo hemos confirmado por estas imágenes de Google Earth, la primera de agosto de 2021, la segunda de diciembre de 2022 y la tercera de mayo de 2023. Reinicio de la obra y resurgimiento del diferendo. El 30 de agosto de 2023 nos enteramos por un informe de nuestro Ministerio de Defensa que se habían reiniciado los trabajos en el canal. Inmediatamente me comuniqué con mi homólogo haitiano, el ministro Geneus, quien me informó, cito, «El primer ministro expresa su consternación sobre lo que está pasando. Enviaremos una delegación del Ministerio del Interior. Es importante recalcar que no es un proyecto gubernamental». Fin de la cita. Entendimos entonces que la obra se reiniciaba sin el consentimiento del actual gobierno haitiano, sino más bien por particulares y miembros de la oposición. Por eso, fue para nosotros motivo de sorpresa el escuchar pocos días después que el gobierno haitiano, movido aparentemente por presiones que no nos quedan claras, cambiaba su posición frente a República Dominicana apoyando el ya emblemático caso. Actualmente, el asunto, que pudo resolverse de manera técnica y mediante el diálogo dentro de la Comisión Mixta Bilateral, se ha politizado, convirtiendo el canal en un baluarte del nacionalismo haitiano, involucrando a diversos sectores nacionales, incluyendo bandoleros armados. Somos conscientes de que existen alternativas por explorar para satisfacer de manera adecuada las necesidades. La experiencia en el manejo conjunto de las aguas en el sur, específicamente un dique derivador sobre el río Pedernales en el sur, construido en 1978, es un ejemplo de que podemos extraer lecciones y aprendizajes, sugerencias de la cooperación para implementar de alternativas como pozos también tubulares, es otro ejemplo. En fin, con un toque de creatividad e innovación, se pueden lograr soluciones sólidas a nivel técnico y medioambientalmente sostenibles. Medidas tomadas por el gobierno dominicano. Si el gobierno haitiano hubiese mostrado capacidad para conducir las negociaciones bajo las condiciones establecidas desde 2021, el gobierno dominicano no se hubiese visto forzado a tomar las medidas que hoy, motu proprio, hemos comenzado a reconsiderar. Luego de hacer llamados para que los trabajos fueran paralizados y habiendo transcurrido casi dos semanas sin que estos se detuvieran, el presidente Luis Sabinader convocó el Consejo de Seguridad Nacional para el 11 de septiembre, el cual adoptó medidas que ya hoy son conocidas por todos ustedes. Estas han sido medidas legítimas, que tuvo y tiene como único objetivo el abrir espacios políticos y diplomáticos para resolver este asunto en beneficio de ambos pueblos. El 9 de octubre pasado, anunciamos nuevas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad. Entre estas, destacamos la habilitación de corredores comerciales provisionales en varias provincias fronterizas para facilitar el comercio de productos hacia Haití. También reforzar la presencia militar en la frontera para dificultar el acceso de pandilleros haitianos y mantener el cierre migratorio de manera indefinida. Mediación. En línea con lo establecido desde 1929 entre República Dominicana y Haití, de que ante diferendos sustanciales buscaríamos la colaboración internacional de terceros imparciales, el 24 de septiembre me reuní aquí en la ciudad de Washington con el secretario general de la OEA y su jefe de gabinete para detallarle todo lo relacionado al canal. A partir de esa reunión, el 26 de septiembre, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado poniéndose a disposición de los dos países para colaborar en la búsqueda de soluciones al diferendo. El 28 de septiembre, el gobierno dominicano respondió a la Secretaría General de la OEA reiterando la posición dominicana y solicitó al secretario general Magro visitar la frontera para auscultar personalmente lo que está sucediendo e informar al Consejo Permanente. Secretario General, Presidente, le solicitamos a la Secretaría actuar con la celeridad que exige esta conflictiva situación. Secretario General, usted tiene la experiencia para emplear a fondo sus buenos oficios, asistido por los técnicos de la Secretaría y ojalá también por los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez más, nuestras acciones, incluyendo mi presentación aquí hoy ante ustedes, muestra la disposición dominicana al diálogo y al uso de las vías diplomáticas. Celebramos que las autoridades haitianas hayan aceptado la propuesta de mediación del Secretario General. Reiteramos que el interés dominicano se centra en el aprovechamiento equitativo de las aguas transfronterizas, en prevenir desastres naturales y en la conservación de un ecosistema vital para un área agrícola importante. Son metas sobre las que no debería primar diferencia alguna entre vecinos. Antes de concluir, aprovecho para recordar que con la reciente resolución 2699 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que aprueba la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, se abre la oportunidad para restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití. Pasos indispensables para la celebración de elecciones libres y para la implementación de medidas que palien la situación de pobreza, violencia e incertidumbre en que se encuentra la mayoría de la población. La República Dominicana desea reconocer la solidaridad de Kenia, Jamaica, Bahamas, Surinam, Guyana, Estados Unidos, Canadá y varios otros países que de una u otra manera han ofrecido comprometerse con esta misión. Aprovecho para destacar el esfuerzo colectivo que hemos emprendido en el seno de la OEA para abordar la crisis multidimensional que enfrenta Haití. Vemos con simpatía el proyecto de resolución que pronto se conocerá en este mismo escenario, que no solo busca avanzar en la recomposición de la democracia en Haití y proteger los derechos humanos, sino que también aspira a trabajar de la mano con la misión multinacional y el grupo de personas eminentes de CARICOM. Finalmente, apelamos a todos los países que integran esta organización a colaborar en este importante empeño para la paz y seguridad de nuestra región. Haití no puede esperar más. Este es el momento de demostrar que la solidaridad y la acción colectiva no son solo palabras, sino principios que guían nuestro compromiso con la humanidad. Estamos confiados en que el retorno de la normalidad en Haití significará también un afianzamiento de los lazos de amistad y cooperación entre dos pueblos hermanados por la geografía. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras del canciller dominicano Roberto Álvarez exponiendo y obviamente definiendo la parte dominicana, los alegatos, respondiendo incluso a los alegatos que en otras ocasiones han tenido los diplomáticos y representantes de la vecina nación. Que dicho sea de paso, se ha empecinado. Haití se ha empecinado en asumir lo que es el tema del desvío del masacre. Vengo de inmediato porque tenemos que ir a publicidad. Cambios permanentes. Gracias. Los dominicanos. Producido por La Voz de América, la mayor organización internacional de noticias multimedia de Estados Unidos y en alianza con CDN nos presenta El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 5.30 de la tarde, CDN, el canal de noticias de los dominicanos. En Perspectiva con Aníbal Díaz, un espacio comprometido siempre con la comunicación responsable, manteniendo la objetividad en cada entrega, llevando a sus hogares la verdad de cada tema social que impactan nuestras vidas. Vamos entonces a medir las estadísticas de la violencia, de los divorcios, del tema de la vida intrafamiliar. En Perspectiva con Aníbal Díaz, sábados a las 8 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. La seguridad ciudadana y la justicia son temas prioritarios en la agenda nacional en la actualidad. La Fundación Institucionalidad y Justicia tiene un espacio los domingos a las 11 de la mañana junto al doctor Servio Tulio Castaños y sus invitados. La institucionalidad del Consejo de Estado en América Latina no es la regla general, es la excepción. Cuando la compañía, el deudor en crisis pasa a la fase de liquidación, digamos que también hay un orden, se tienen que respetar unas reglas de juego. Finjus, véalo por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Muy bienvenidos a todos una vez más a este programa que hacemos con mucho amor. Las entrevistas a las figuras más importantes de la escena deportiva nacional e internacional de la mano de Mr. Deportes, Frank Camilo. Agradeciendo primero a Dios, antes que cada cosa y luego cada uno de ustedes. Cada domingo a las 4 de la tarde por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Qué gusto para nosotros informarles. Katherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la... Yo, comadre, estoy en vivo, estoy en vivo, comadre, estoy en vivo, no puedo tomar llamada ahora. Estoy en vivo, estoy en vivo. Ay, mi madre. La comadre, una comadre mía que me quiere felicitar. Ay, estamos bien, voy a... Ven, decretos, decretos, decretos 479-23. En ejercicio de las atribuciones. Déjame ver si eso... Déjame ver. Porque están tirando unos decretos ahí raros. Déjame ver. Unos cónsules y unas cosas. ¿Eh? Yuli, confírame con Wilkins si esos decretos son unos decretos de una gente ahí que... Unos cónsules. Pregúntamela, Wilkins, si me confirma esos decretos. Que de aquí yo no pude confirmarlo. ¿Qué te pareció la exposición, Miguel, tanto del representante haitiano ante la OEA como de nuestro canciller? Bueno, los haitianos, como siempre, como los niños malcriados y victimizándose, como es su forma de ser. Nuestro canciller no sabía, me lo imaginaba, pero no sabía que era una persona de tanto desenvolvimiento en decir simplemente la verdad. Victorino, esto queda evidenciado, esto queda evidenciado. De que el gobierno dominicano y los empresarios dominicanos deben de venir en auxilio de las fronteras, de las provincias fronterizas que son olvidadas en todos los gobiernos, en toda la vida hemos sido olvidados por los gobiernos. De venir a hacer inversión a la frontera, traer industria, traer empleo a la frontera, para nosotros dejar ya de ser dependientes del comercio haitiano. ¿Cómo no? De un país tan valiante. Vamos a dejarlo para las 11, vamos a dejarlo para las 11, que se me acabó el tiempo, mi querido. Mi gente bella, preciosa, nos vemos a las 11, ¿ok? Vamos a analizar todo esta noche. Hasta entonces.